Para poder cortar algunas piezas de drywall va a necesitar también una sierra como esta. Y la mejor manera de prosperar y poder ganar un poquito más es que tengas tu propia herramienta. Porque esto trae la punta de cruz y lo trae totalmente a la medida para que los tornillos no queden hundidos o no se pasen hasta el lado de atrás y después quede suelto el drywall. ¿Cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de tener un buen trabajo? ¿Cuántas veces a usted le han ofrecido ir a hacer algo por lo que se gana muy bien pero usted no tiene la herramienta para hacerlo? Esta herramienta básicamente sirve para hacer líneas, líneas muy largas y pues ahí le pongo un ejemplo de cómo se usa esto. Si usted no tiene esto a veces no puede medir de otra forma, solamente con el shock line. El shock line a veces viene en combo así como aquí que está el aparato y aquí está la tinta que usted pone dentro del aparato para que pueda pintar las líneas rectas. No sé si a usted le ha sucedido que usted anda trabajando con sus compañeros y usted necesita poner un tornillo y necesita que alguien le preste un taladro. Usted necesita cortar una tabla roca y usted necesita que alguien le preste una sierra. Usted necesita conectar un outlet y usted necesita que le presten una tenaza. Usted debe comprar su herramienta. Y también para la instalación del drywall usted necesita un par de driles o un par de taladros. Y puede encontrar uno de estos, miren, por la cantidad de 99 dólares. ¿Cuál es la ventaja de usar este taladro? Que no solamente le servirá para la instalación del drywall sino que también podrá usarlo en un montón de cosas que necesita usted en el trabajo. Si usted compra un drill que es solamente para utilizarlo en el drywall, no podrá utilizarlo en ninguna otra actividad. Así que estos drills son muy buenos porque los puede usar no solamente instalando drywall sino que también en cualquier tipo de trabajo. Ya sea en framing o de repente usted está poniendo el drywall y necesita ajustar la pieza en la que está poniendo el drywall. Y pues este mismo taladro le sirve para eso. En mi caso, en una ocasión, mezclando concreto para pegar cerámica, presté un taladro para eso. Y lastimosamente, para mi mala suerte, el taladro se fundió y se arruinó en mis manos. Ese taladro costaba 175 dólares y tuve que pagarlo. Les soy sincero, no quería pagarlo porque como no era mío, o sea, se me hacía bien fácil decir pues que estaba arruinado. Pero mi deber era pagarlo y me lo cobraron y lo pagué, aunque no me gustó. Es bien fácil usar la herramienta de los demás compañeros y no tener que incurrir en gastos. Ellos ganan más que usted, usted es un ayudante y usted no dejará de ser un ayudante si usted no compra su propia herramienta. Aunque esto tal vez no lo va a usar todo el tiempo, pero de repente en invierno oscurece pronto y si usted quiere trabajar un poquito más tarde va a tener que tener electricidad. Si, en la casa donde usted está trabajando no hay electricidad. ¿Cuánto cuesta una lámpara de esas? Mire, 60 dólares cuesta una lámpara. Hay de 19 dólares, de 33 dólares, de 57 dólares. Todo depende de lo que usted esté dispuesto a pagar. Y recuerden, se lo digo, si usted invierte en su herramienta va a poder cobrar más. Usted se pregunta, ¿qué herramienta necesito para trabajar en drywall, para poner chiroc, para instalar tabla roca? Pues iremos a una tienda y veremos cuánto dinero necesita usted invertir para poder trabajar en esto. Recuerde que este es un video básico. Prácticamente yo no le estoy diciendo a usted compre esta herramienta o compre la otra. Usted va a comprar la herramienta que usted crea que usted va a necesitar. Y usted va a usar las marcas también que usted piense o se imagina o que usted trabaje bien con ellas. Hay herramientas que a usted le van a funcionar y a otras personas no le van a funcionar. Todo depende del estilo que usted tenga para trabajar. Bien, hay algo que se recomienda bastante aquí en la construcción. Pues es tener una bolsa. Por ejemplo, mire, vale 39 dólares. Es una bolsita que le ayuda para que usted pueda colgar sus herramientas. Miren, con diferentes bolsas. Aquí usted puede colgar todas sus herramientas. Y al igual que lo que usted ve en esa foto, usted puede tener sus herramientas ahí. ¿Cuánto cuesta esto? Miren, hay 39 dólares, 22 dólares, 23. Depende del precio que usted quiere pagar y también lo dispuesto que usted esté a invertir en su propio trabajo. Aquí usted vale 44 dólares. Siempre es bueno contar con un par de tenazas que le servirán de repente para poder sujetar algo. ¿Cuánto cuesta una tenaza? Miren, esta al parecer es como de electricista o algo así. Pero por si la necesita, 9 dólares. Como buen chirroquero, usted necesita unas buenas navajas. Hay personas que le van a decir, deben de usarse de esta o deben de usarse de la otra. Usted va a usar la que usted quiera usar y la que usted aprenda a usar mejor. El precio ronda desde los 6 dólares hasta los 14 dólares hasta los 20 dólares. Todo depende de la navaja que usted quiera utilizar. Y algo que es de lo más básico que usted va a utilizar en cualquier trabajo en la construcción es un buen martillo. Entonces, si usted está empezando en esto y todavía no está convencido de la clase de martillo que usted necesita, usted puede encontrar martillos desde los 9 dólares hasta martillos de 32 dólares. Miren, una chulada, un montón de martillos. Pero yo me he fijado que la mayoría de los chirroqueros usan de este martillo. Miren. O sea, es como que fue una tipo H. Y esto para cuando los tornillos a veces no entran o no quedan bien, yo me he fijado que le dan un martillaje. ¿Cuánto cuesta el martillito? 31 dólares. También algo que es importante es una escuadra para poder hacer las líneas y marcar de la manera más fácil posible. ¿Cuáles son las ventajas de que usted use su propia herramienta? Que cuando su jefe vea que usted tiene su propia herramienta y usted tiene absolutamente todo lo que necesita, usted va a dejar de ser un ayudante. Y su jefe ya no le va a poner a que ayude a los demás, sino que usted va a ser el que va a necesitar ayuda de otras personas. Su jefe ya no lo va a tratar como un ayudante, sino que lo va a tratar como alguien más elevado que eso. Como el encargado de un trabajo. Entonces usted podrá ganar más. Usted le podrá decir a su jefe, yo quiero ganar más. Pero mientras usted ande usando los desarmadores de sus compañeros, usted no va a progresar. Yo no sé si usted se ha topado con la necesidad que a veces usted necesita marcar y no tiene. Si usted quiere trabajar en drywall, necesita lápices. Esto es súper barato, mire. ¿Cuánto cuesta un lápiz? 25 centavos, 28 centavos, para que no se los ande quitando a sus compañeros. Mire cuánto valen los marcadores, le dan 5 por 5, 48. Así que cuando usted necesite marcar algo, usted agarra su lápiz, no agarra el de su compañero. Que después su compañero se queda buscando el lápiz y es que usted se lo ha agarrado. Luego de lo que le compartí del taladro que tuve que pagar, que se arruinó en mis manos, al pasar creo que tal vez un año o un año y medio, a esa persona a la que yo le pagué ese taladro, por accidente o por lo que haya sido, dejó caer el cargador y las baterías de mis taladros en un balde con agua y se arruinaron. Y solamente me dijo que lo sentía, pero el dinero no me lo regresaron. Eso es lo que sucede si usted arruina la herramienta de sus compañeros. Usted no las va a querer pagar porque aunque usted va a pagar por ellas, a usted no le va a quedar nada. Usted va a quedar con la vergüenza, usted va a quedar con pena. Y después si usted realmente necesita algo, cuando usted ya tenga sus herramientas, inclusive a usted hasta le va a dar vergüenza ir a pedirlas porque van a decir, este es el que arruina la herramienta. Importantísimo, para que usted pueda trabajar en drywall, necesito también tener un tape measure o lo que le dicen un tape para medir. Si usted no tiene esta herramienta, no va a poder desempeñar esta labor. Entonces usted puede encontrarse uno de 14 dólares, de 19 dólares o uno de 25 pies por 21 dólares. Pero encontrará todo tipo de variedad aquí. Pero póngale que el promedio de un tape para medir puede ser de 20 dólares, de 15 a 20 dólares. Ahora nuevamente, ya que hemos podido ver cuánto nos cuesta la herramienta para poder salir adelante y trabajar, tengo un consejo que darle a usted. Si usted viene a esta ciudad o en cualquier parte de Estados Unidos donde usted se encuentre trabajando, solamente quiero recordarle algo que dice en la Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 16 que del hombre son las disposiciones del corazón, pero la respuesta es de Dios. Si usted no pone a Dios delante de sus metas y de todo lo que usted quiera hacer, usted no va a poder hacer nada. Porque aunque usted tenga el talento que se lo dio Dios, aunque usted tenga las oportunidades que se hayan presentado, si usted no toma en cuenta a Dios, puede ser que no llegue a cumplir sus metas. Ponga primero a Dios en sus metas y todo le saldrá bien. Cuídese, amigo.